Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues, como veis, me acaban de llegar unos auriculares de la marca Soundpeats y es el modelo Q30 y lo vamos a ver detenidamente después de la intro. Y sin más, pues vamos a abrir la caja. La verdad es que es realmente compacta y vamos a ver el interior. Esto es una pequeña hoja con unos consejos rápidos de cómo ponerlo en funcionamiento. Y como veis, como ya digo, es realmente compacto, está todo muy bien organizado, en poco espacio. Y vamos a sacarlo y ver el unboxing. Como veis, realmente muy buena presentación. Eso lo dejamos ahí de momento. Esto es una cajita donde encontramos el cable de carga USB, micro USB. Y además, una bolsa con distintos recambios de almohadillas. Ahora lo vamos a ver porque realmente hay muchísimos. No me esperaba ya tantos. Y en un nivel inferior, pues encontramos una bolsita. Ya parece que en plan espacio ahorramos y cambiamos la típica bolsa de transporte con cremallera por esta. Es bastante práctica, la verdad. Es meter, se cierra solo y ya está. Luego, pues una tarjeta de agradecimiento. Y luego un manual de instrucciones en diferentes idiomas. Entre ellos el español. Bien, bueno, es decir que, como ya he dicho, para la redundancia, accesorios trae cantidad. O sea, como veis, me llena la mano. Hay distintos tipos de recambios de almohadillas. De almohadillas tenemos por lo menos cinco recambios de distintos tamaños. Dada la oreja que tengamos, nos va a dar igual porque la vamos a encontrar. Y luego de los típicos ganchos, pues tenemos dos pares de recambios. También tenemos la pinzita para sujetar el cable a la camisa o a la camiseta. Y esto es el, digamos que es un broche de corbata. Yo lo llamo así. Pues para que no tener el cable tan colgando y tenerlo más sujeto, más compacto. Bueno, vamos a ver los auriculares. Luego, si quiero guardarlo en el mismo sitio, me va a ser imposible. O sea, luego no voy a ser capaz de ponerlo en el mismo sitio. Bueno, como veis, son auriculares deportivos. Tienen una protección frente al sudor y eso. Y una de las características más importantes de estos auriculares es su duración. Son ocho horas de música ininterrumpida. Realmente casi nos vamos a olvidar de que tenemos que cargarlos. Bueno, cuentan con tecnología aptX, que mejora el sonido espectacularmente. Y la batería, pues como ya digo, de ocho horas. En una hora, hora y media las tenemos cargados. Y también, como veis, es magnético. Además tiene un imán bastante potente. Dentro del oído, pues se acoplan realmente muy bien y casi ni notaremos que lo llevamos. Y bueno, este es el mando donde interactuaremos con los auriculares. Para ponerlo en marcha, simplemente deberemos tenerlo pulsado. Y ahora se encenderá el led azul. Y bueno, si lo mantenemos pulsado, empezará a parpadear, como veis. Y ya buscará emparejamiento. Bien, la batería nos avisará cuando esté baja. Nos dirá una voz que la batería va a tener low. Y bueno, pues podremos contestar llamadas. Todo lo que hagamos con nuestro smartphone, lo podremos hacer desde los auriculares. El sonido es realmente muy, muy bueno. Como todo lo que hace la marca Soundpeats, la verdad es que suena muy bien. Y realmente contento con la compra. Gracias. Gracias.